A parte el coche parado, no sé por qué el coche parado está cortado. Uy, una ambulancia de alzame. Acá chocaron. No, para, los dios. Chocaron enfrente. Uy, ¿viste? Uy, ¿y ahora? Y ahora hay que parar. Correte al par... ¿Están bien? ¿Están bien? Estamos bien. ¿Están bien? Estamos bien. No pasó nada. No te bajé, no te bajé. No te bajé. ¿Estás bien? ¿Ville, estás bien? Sí, sí, sí. Estamos chocando en cadena, quédense quietos. Tranquilos que no pasa nada. No, 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 no ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Vos te bañaste? ¿Vos te bañaste? ¿Vos te bañaste? ¡No, no! ¿Cómo no cortaron la ruta vos? Mirá lo que es la tierra, no se ve nada. ¿Vos te bañaste? ¿Vos te bañaste? ¿Vos te bañaste? ¿Vos te bañaste? ¿Vos te bañaste?